¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo lo que soy Todo lo que tengo y todo lo que te doy Y así robo fácilmente tu sonrisa Robo tu rechazo y así me gano la vida, mamá Y llevo de mi lado la suerte Mientras esté cantando robo tiempo a la muerte Y así robo el pan si no hay calor La luz que me ilumina y también robo tu amor Es un asalto de cumbia Es un asalto Arriba las manos, la gente en la mano Vamos, vamos Una milunga, una cumbia Es un asalto Nada mejor que venirte a ver Porque te llevo muy dentro de mí Es el ruido de la echada Gracias al cielo por estar hoy aquí Vengo a verte hace muy...